Con instrucciones del señor alcalde y mejorando la seguridad no solamente en la comuna 8 y 9, hoy nos encontramos también en la comuna número 2 en el sector del barrio de Gafón, con la policía cuadrantes 13 y 14 con el CAI de Valer, haciendo control y registro no solamente las motocicletas sino también los vehículos y los transeúntes, verificando antecedentes a través de la cédula, de pronto a la comunidad le causa esto molestia, pero les decimos que es por la misma seguridad, porque así como andan en motocicletas gente muy buena, excelente, que sale de su trabajo, también pueden andar personas queriendo hacer el mal, entonces la invitación para la gente es que cuando aprovechen estos registros y controles que viene haciendo la Policía Nacional, para que le entreguen la información, para que verifiquen sus antecedentes, esto es de dos o máximo tres minutos, pero nos sentimos más confiados cuando vemos la Policía Nacional en su actuar, trabajando como lo viene haciendo coordinadamente en cabeza del mayor Jairo Quintero y de nuestro señor alcalde Fernando Muñoz.